¿Listos señores? Cualquier cosa, mi doctor, entonces, vamos a oportunamente a Bogotá. Les estará informando por los correos electrónicos, porque si ustedes pudieron darse cuenta aquí en la parte de abajo, ahora por ley de abertaca, pues básicamente ustedes tienen que autorizar, y lo están haciendo implícitamente en este momento, de que autoriza que sean notificados a través de sus correos electrónicos. ¿Listo? Luego 15 días tienen ya por disposición legal para que la registraduría se pronuncie sobre la solicitud que ustedes están haciendo en esta tarde. ¿Les parece? Perfecto. ¿Listos señores? ¿Listos señores? ¿Listos señores?